Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos ante la majestuosa máquina que hace 8 años se utilizó para realizar pruebas de aviación en la Laguna Salada. Mismas que pueden servir como antecedente para salvar millones de vidas en el presente o en el futuro. Cuando lo crearon era el más moderno, el más imponente, vanguardista. Había sustituido al antiguo 707, de hecho había heredado parte de su estructura, pero en su interior nada que ver. Contaba con tecnología de punta, los avances del momento lo hacían de los más seguros y maniobrables por su capacidad. Su figura estilizada daba la idea de un cisne rompiendo las nubes, desplazándose altivo por los cielos. Sus tres potentes motores garantizaban rapidez y capacidad para mover a casi 200 pasajeros junto con su tripulación. La mayoría de las aerolíneas de su tiempo lo adquirieron. Más de 1800 piezas fueron compradas por la industria. Eso demuestra que fue el más vendido en su tiempo. 50 años se dicen fácil, pero son los que ha recorrido este coloso por los cielos, 40 a los cuales se dedicó a transportar personas. Este en particular sirvió incluso como compañero de un candidato a la presidencia de un país. Luego se convirtió en mula de carga y después pasó un tiempo guardado hasta que a alguien se le ocurrió que aún le faltaba una misión por cumplir. Dar su vida para salvar a miles de personas. Y el día 27 de abril del 2012 iniciaba lo que sería su última misión. Una misión suicida. En el kilómetro 80 por la carretera de Mexicalia-San Felipe. En las cálidas arenas de la Laguna Salada. Ahí cumpliría su cita con el destino. Un aterrizaje forzoso en el desierto. Para eso estaba destinado. Ese era su final. Y nunca se rindió hasta el último momento. Él aterrizó orgulloso. Quedando hecho pedazos. Con su cabina desprendida. Como una bestia desmembrada. Y así lo sé hoy. Aquí se lo presentamos. El otro labello Boeing 727. Tras recopilar todas las pruebas, tanto gráficas, en video y científicas, el avión fue retirado a un lote a cinco kilómetros del límite de la ciudad de Mexicali, donde se encuentra actualmente. Aquí fue donde hicimos el video que les vamos a presentar. Vamos a recorrer todo el interior, la cabina. Todo lo que aún queda, supuestamente se va a reconstruir para convertirlo en restaurante. Y aquí iban los maniquíes. Se llamaban domis. ¿Pero México? No, este lo trajeron de Inglaterra. Cuatro años de planeación. Varios intentos fallidos. Más de 500 mil dólares en equipamiento científico a bordo. Lograron esta gran hazaña. Este pasillo tuvieron que recorrer los pilotos segundos antes de la catástrofe para aventarse con paracaídas por la cola del avión. Y una vez que la tripulación estaba a salvo, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos asumió el control de la nave de forma remota. Y así fue como lo aterrizaron. El aterrizaje no fue perfecto. Quizás así fue planeado que cayera con el morro hacia adelante, el morro primero, para que se afectara solamente la parte frontal de la cabina. Como ustedes han visto en las imágenes, esa fue la parte más afectada. La cola quedó casi casi intacta. Incluso los dummies o maniquíes que instalaron con sensores, los que iban en la parte trasera no marcaron casi daños. Si acaso fracturas en las tibias, en las piernas, pero no en los órganos del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podemos observar, esta es la cabina en la que los pilotos estuvieron durante el vuelo. Se puede ver que quedó en muy malas condiciones. Cuando pasan por la carretera, a muchos les sorprende algo tan extraño. Un avión estacionado, de hecho está junto a un panteón. Pero es un poco atípico, así que muchos se detienen y se toman fotos junto a la aeronave. Es motivo de asombro todavía. Y quizá, así me lo hicieron saber, los propietarios, en un futuro no muy lejano se restaure. Ya sea de forma completa o artificial. Se rearmen todas sus partes, se acomoden como tienen que ir y hacer una construcción tipo restaurante. Para eso lo tienen todavía, lo están conservando, para eso lo hicieron su nicho, su cerco. Para cuando se den las condiciones, darle otro gusto y una nueva vida, una nueva misión. Una misión del más allá, se podría decir. Igual, pues suena atractivo, suena interesante el proyecto. Ojalá que se lleve a cabo. Cabe mencionar que este no es el único accidente controlado de un avión. Ya que en 1984, un B720 corrió con la misma suerte. En aquella ocasión, el pilotaje fue completamente a control remoto. Tanto el despede como el aterrizaje, si se le puede llamar aterrizaje. Ya que nunca bajaron el tren, así que el avión cayó de panza en un área preparada para eso mismo, para lo mismo. El piloto cometió un error. Se le inclinó demasiado a uno de los lados del avión y pegó primero un ala y se incendió casi al instante. De ese experimento sacaron muchas mejoras para la seguridad de los pasajeros. Incluida la forma de sujeción de los asientos, el tipo de material con que se construyen también los interiores del avión. Y otras mejoras en seguridad, que seguramente también en esta ocasión van a ser aprovechados todos los precedentes, todos los antecedentes. Para mejorar las condiciones de vuelo y aterrizaje de los aviones. Inclusive, se supone que este experimento tiene la finalidad de perfeccionar el sistema de control remoto. Para cuando un piloto o ambos se ven imposibilitados para salir de una situación de crisis, se pueda resolver de forma remota. Para ello, pues tendrían que mejorar toda la tecnología, incluso satelital, porque tendría que ser a mucha distancia. Pero ya estamos en la era digital. Ahorita ya todo es más fácil, posiblemente sí se logre. Amigos de Tester Production, con esto nos despedimos. Esperamos les haya gustado. Y si es así, los invitamos a comentar, darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos para siguientes documentales y videos. Hasta la próxima. Un agradecimiento muy especial a los propietarios de Grúas Express, que nos dieron todas las facilidades e información para hacer esta cobertura. Un abrazo amigos y mucha suerte en su proyecto futuro con este aparato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.